Hoy, 14 de julio en todo el mundo, pobre de mí en Pamplona, la noticia de última hora es que freír va a ser más fácil. ¿Qué tal, Juanca? Pues muy bien, Ander. ¿Se abre así un teleberry o cómo se abre? Bien, pero me has dejado un poco descolocado porque me invitas a un programa de cocina, un programa fresco, un programa de... Y me arrancas con un teleberry, hombre, no me fastidies. Yo no sé si has visto este año que Gabriel y yo siempre hemos hablado que la cadena debería de jugar a cambiar a los presentadores. ¿Ah, sí? Sí, o sea, pasar... Yo pedí el teleberry. Ah, vale. Tú puedes pedir el que quieras. Ah, yo me pido esto. Tú, tú, tú... Sí, sí, yo. ¿Tú crees que ha arrancado bien con una gran noticia? ¿Se arranca así? Pues eso que has dicho de la fritura me parece un notición. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo se arranca un teleberry? O sea, vamos a explicar hoy cómo se hace un teleberry. Bueno, pues un teleberry se arranca con lo que manda al día. Es decir, al final nosotros tenemos que contar lo que pasa en Euskadi y en el mundo, es la actualidad, y la actualidad es la que nos va a marcar con qué tenemos que arrancar. ¿Te ayudo con esto? Sí, sí, sí. Es un poco... Este le llamamos el desadomasoquismo. Joder, tío. ¿Sabes? Vaya arnés. Es el... A ver. Juan Carlos, nosotros, por ejemplo, siempre en Abocados hacemos mucho hincapié de que somos un montón en el equipo, ¿no? Para hacer... Sí. Por ejemplo, un teleberry, no son África, Juan Carlos, Sara y... No, 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 es mucha más gente. Un teleberry, o sea, solo en redacción puedes tener veintitantos periodistas, pero es que a eso le tienes que sumar el departamento de producción, maquillaje, vestuario, realización, toda la parte técnica y seguro que me olvido de gente, pero estamos hablando de un equipo que te voy a decir, pues son casi sesenta personas y creo que no exagero. Puede ser el único programa que es veinticuatro horas al día, ¿no? Veinticuatro horas quieres decir porque nos vamos... Sí, sí, sí. Siempre hay alguien pendiente de lo que pasa o no pasa. Sí, sí, al final el que arranca el primer programa informativo que tiene ETV es el Egunon Euskadi, que es en ETV1 muy a primera hora y esa gente entra prontísimo y además se tiene que coordinar con los de la noche, o sea que al final es una rueda que no deja de girar. Bueno, todo esto os lo vamos a ir contando ahora, pero daros cuenta que hoy estamos en Donosti, ¿por qué? Porque Juanca eres donostiarra, antigotarra. Bien, muy bien. A los del Antiguo, sois muy del Antiguo. Muy bien dicho, ¿eh? Esto empieza bien. Siempre digo yo que a los del Antiguo, que es la zona del túnel, para aquí les cuesta mucho pasar el túnel. Sí, en la calle Matía hay un mojón así que pone a Donosti dos kilómetros y medio. O sea que las cosas claras. Pues Juanca eres de esta zona y me decía que estos días se suele bañar aquí en la rampita de la isla, que viene nadando desde la playa, entonces yo le he preparado algo muy cosquero, una cazuela de cocochas, pero las cocochas lo que voy a hacer es rebozarlas. Ajá. Vale, vamos a hacer las almejas con unas verduritas como si fuera en una especie de salsa verde. Pero no es salsa verde. Sí, sí. O sea, te quiero decir no es salsa verde porque no usamos perejil en este programa, usamos cebollino. Vale, aunque esté aquí yo nunca lo uso. Vale, vale, vale. Está para hacer bonito. Ah, pues queda bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo primero, para hacer una buena cazuela de pescado tengo que hacer un buen caldo. Tengo espinas de pescado, voy a echar las barbas de la cococha y luego puntas de verdura, pues bien de la cebolla, cosas así. Vale. Vale. Vamos a ponernos en marcha. Venga, vamos a poner el agua. Tú me vas diciendo ello a tus órdenes. Sí. Ponemos en marcha el fumé. Los caldos de pescado, Juancar, ¿tú eres guisandero? Sí, me gustas. ¿Eres hombre de sociedad, como decimos en Donosti? Bueno, ya hago mis finitos. Ah, vale. ¿Dónde eres socio? De Jamaica Quad, en la 31 de agosto. O sea, es una de las... Consoleras. Importantes, importantes. O sea, que eres de tu barrio, pero luego no eres socio en tu barrio. No, porque yo ando toda la vida en lo viejo. O sea, te hemos adoptado en mi barrio. Sí, 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 muy bien. Me habéis adoptado muy bien, además. Sí. Y al final toda la infancia y la adolescencia han dado mucho en lo viejo. Yo tenía un amigo del colegio que era de allá, de la calle San Lorenzo, y al final le he metido horas por allá, pues todas. Y el Aitá era socio de MyCackBat y un día ya se decidieron que lo dejaban y ya sabes cómo funciona eso. Socio heredero. Socio heredero, blan, 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 para adentro. Vale, vale. Y encantado, ¿eh? Aupa MyCackBat. Eso es. Pues, ¿qué te iba a decir? Pues es una cazuela muy simple, que es la base de muchas cazuelas, porque al final vamos a hacer una salsa verde, que es una salsa para todo el mundo, es una salsa de vino blanco. Sí. ¿Sabes? Al final vamos a rehogar un poquito de cebollita, un poquito de ajo, guindilla, harina, vino blanco y el fumé que estamos haciendo. Al fumé le estoy añadiendo puerro, cebolleta, perejil y lo importante que te quería decir es que cuando hacemos un fumé no es como un caldo de carne que está mogollón de tiempo. ¿Ah, no? No. Bueno, como en el fumé hay espinas, con que pegue un hervor y esté dos minutitos, vale. Si no, se va poniendo gris. Pues me acabas de descubrir algo porque yo no sabía y, bueno, lo pongo como si... Igual lo dejo media hora. Pues otra noticia. Otra noticia. ¿Qué te iba a decir? Yo siempre lo he oído a Pedro Subijana que lo que hace es que lo que son las espinas del pescado enturbia en el caldo. Ya. Entonces hay que darle un hervor que dé el sabor y punto. ¿Y ya suelta todo el sabor con eso? Sí, 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 sí. Luego ya lo único que hace es enturbiar el caldo. Por otra parte, pues mira, tenemos las espinas de la merluza, pero fíjate, estas barbas de la cococha hay que ponerlas bonitas. ¿Vale? Entonces esta cococha es de merluza. ¿Por qué sabemos que es de merluza? Porque el interior es negro. La de bacalao... O sea, tiene una pinta la cococha. Entonces nosotros los cocineros lo que hacemos es coger la cococha, estiramos y quitamos. ¿Vale? Y esa barba la echas al caldo. Y esa va al caldo. Por ejemplo, las de bacalao, nos hubieran dado una gelatina a ese caldo. Ya. Impresionante. Muchos cocineros guardan solo las barbas de las cocochas de bacalao para hacer el pil-pil. Entonces, pero fíjate, ¿vale? Es lo que tiene la cococha, que es cara y tiene merma. ¿Sabes? Tiene una merma... No habéis escatimado, porque tienen buen tamaño estas, ¿eh? Sí, sí. Aquí en TV andamos a tope. ¿Ah, sí, eh? Sí, claro. Habla con informativos. Eso es. Vale, vale. Informativos. ¿Cómo es un día de Juan Carlos? Juan Carlos sale a la noche en el informativo a las nueve, que lo lanzamos todos los días nosotros. Sí. Y no llega ahí en la mesa, tiene los papeles. No. No. Juan Carlos se levanta, pues, a una hora prudencial, digamos, porque llega tarde a casa. Bueno, Juan Carlos, para empezar, va todos los días a Bilbao. Efectivamente. ¿Durante cuántos años? Durante... Pues mira, llevo 30 en ETB y quitando tres que estuve en Miramón. El resto, primero a Yurreta. Bueno, estuve una temporada en Madrid de corresponsal, luego a Yurreta y luego a Bilbao. O sea, que hago... Oye, ¿la vida de corresponsal qué tal es? Yo me fijo mucho. La vida de corresponsal es como un máster de periodismo. Yo llegué a Madrid, tendría 25, 26 años, y era un indocumentado periodístico. O sea, no había hecho prácticamente nada en informativos. Y aterricé allí y de repente... Fue casi como de Erasmus, vamos. Pues sí, pues sí. Un poco sí, porque yo venía de un programa de economía que se llamaba Empresa Vasca, que se hacía en ETB, pero era semanal. Y sí, era información, pero no era información diaria. Y de repente, pum, de corresponsal a Madrid con eso, con 25, 26 años. Y al final me hice un máster allá. Una gozada, ¿eh? Un máster de periodismo, de noche, de todo, ¿no? De todo, de todo. Congreso, audiencia nacional, eran otros tiempos duros. ¿Qué te voy a contar? Mucho juicio. ¿Qué te voy a contar? Juicio y lo que no eran juicios, porque me tocaron unos cuantos atentados allí. Y la verdad es que... O sea, estamos hablando de los 90. Pues fíjate, estuve allí dos años, del 94 al 96. Es la última etapa del último gobierno de Felipe González. Y la primera victoria de Aznar es un momento de una convulsión informativa brutal. Te comiste Génova por todos lados. Mira, me comí la calle Génova, porque está, para los que no sepan, está la audiencia nacional y exactamente 20 metros más arriba la sede del Partido Popular. Oye, ¿sabes qué? Mi mujer y yo jugamos mucho cuando estamos viendo el Teleberry y conectáis con gente y decimos... Y conectamos con Colombia y tal y decimos, ahora en Chipadilla. Ahora en Chipadilla, ¿no? Y jugamos así. Hombre, es que... En Iparralde, o sea, en Francia estaba vuestra compañera ahora de informativos. ¿Quién? ¿La que es de Arbizú? ¿Irá Tierra Randonea? No. ¿Quién? ¿Es de Arbizú? No sé quién dices. ¿Cómo es? Yo creo que está en informativos ahora. De Iparralde para mí es Fran Dolosor. Vale. Yo me quedo con Fran Dolosor. ¿Quién estaba? Ah, en París estaba Nerea Reparaz. Eso es. Vale, vale. Eso es. En París estaba Nerea Reparaz, que ahora ha venido a Bilbao y ahora ha estado Lazimón. La verdad que... ¿Jugamos a eso? Pues la verdad es que toda la plantilla de corresponsales de ETV, a ver, ¿qué te voy a decir yo? Pero creo que es uno de los puntos fuertes de nuestros informativos. Pues ¿sabes qué me pasó? Súper válida. La pasada. Que yo cuando estoy en el restaurante atiendo a la gente que entra, ¿no? Y de repente se abrió la puerta y entró una y le digo, tío, Aranchi Padilla. ¿Ah, sí? Sí, era ella. Y se quedó ella como flipando y le digo, eh. Sí, hombre, que eres conocida. Claro, que yo juego contigo en los informativos. Aranchi es de las artes, si no me equivoco, y ya lleva unos añitos en Colombia. Pues Gabriela y yo jugamos mucho a decir a ver si nos cambian de programa, ya te he dicho. Y yo siempre digo que me gustaría informativos. ¿Y tú te ves en el Teleberry? ¿Sabes lo que pasa? Yo sí me veo aquí, ¿eh? Sí, pero... O sea, pero solo cocinando, porque este rollete que tienes tú, esta... A mí me van a echar del Teleberry. A mí me tiene un poco abrumado, pero bueno. A mí me van a echar del Teleberry, ¿sabes por qué? Porque yo no sé cómo tú das una noticia, pero yo como metería mi opinión, ahí hay que medir. No todos pueden ser Iñaki y Gabilón, no. Claro. Porque una cosa es dar tu opinión y otra cosa es darle al espectador alguna clave que los datos en sí no aportan. Y yo creo que es distinto, porque yo no voy a decir qué me parece tal o cual cosa, pero sí puedo hacer un, bueno, pues un amago de decirle, oiga, acuérdese de esto, y no estás opinando, pero de alguna manera estás, pues insisto, ¿no? Dándole un poco de la clave al espectador, de más allá del dato, pues que hay que tener en cuenta el contexto de la noticia. Y ese límite es muy delicado. Te quiero decir que toca a veces dar noticias con las que no eres, o sea, te quiero decir... Que te sientes incómodo, tal vez, o... Que no te gustaría darla. O sea, te quiero decir... Noticias que no... O sea, te quiero decir no desgracias, pero es decir, noticias que no van contigo. Es decir, que tienes que dar una noticia que tú no eres partidario de eso y la tienes que informar. Hombre, pues por supuesto, sí, sí. Para estar informado, y yo creo que eso cualquier espectador que tenga un mínimo de criterio lo sabe, lo digo sinceramente, creo que no basta con ver un solo medio. Yo creo que tienes que ver muchos medios. Y me da igual, te lo digo como periodista de TV, yo veo otros medios, escucho otros enfoques... Y ves tu misma noticia de otro modo. Y veo mi misma noticia de otro modo, sí. Y me parece súper importante. Y lo recomiendo a cualquier espectador. No quiero decir que la lanza pinen el teleberry, pero vaya. Pero eso es por la línea que tiene la casa, el periodista... Eso es el periodismo, ¿desde qué es periodismo? Pero yo te quiero decir una ermida, un gabilondo... ¿Qué? Un carrascal... Sí. Míticos periodistas, ¿no? Que hemos visto todos en nuestra juventud. Sí. Esos... Irían a lo suyo. O sea, yo estoy seguro que esos periodistas... ¿Están guiados también? También saben lo que hacen otros medios y escuchan... Ah, yo eso estoy de acuerdo, pero te quiero decir que, o sea, ellos la noticia la hacían suya, te quiero decir. A mí eso sí me gusta. Yo creo que ya hoy día, si lo que quieres saber es, yo qué sé, a cuánto está el IPC o cuál va a ser la previsión económica del año que viene, pones en Google, previsión IPC, previsión PIB y te sale. Yo creo que el periodista no se tiene que limitar hoy día a eso. Los datos ya están. Los datos están accesibles a todo el mundo. Yo creo que hay que dar un poquito más. Vale. ¿Por qué el IPC va a subir? ¿Qué momento el IPC? ¿Hasta cuándo va a subir? ¿Nos puedes chivar algo sobre eso? Que todos los que estamos hipotecados... Bueno, yo te voy a dar buenas noticias. Yo te voy a llevar a la subida del Alto de Orio. Sí. A la Sabor Subiendo a comer un besuguito. Ah, bien. Para que te sitúes. Cuando sales de la autopista de Donosti... Sí. ...y entras a Zaroz, ahí hay una rotonda nueva, mano derecha... Sí. ...el camino del camping de abajo, le llamábamos nosotros... Sí, 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 sí. ...es lo que han hecho ahí. Sí. Si vas a Zaroz, al empezar el Alto. Sí, te pilla a la izquierda. Si subes a Zaroz, a la izquierda, pero si bajas a la derecha. Entras en esa rotonda y ahuelas a parrilla. A parrilla. Sí, es verdad. Onguieto Rigurechera, bienvenidos a nuestro caserío, Restaurante Asador Subiendo. Yo soy Gorka Laburo, soy el parrillero del restaurante. Mi hermana y yo llevamos trabajando este asador desde hace 15 años. La especialidad, el corazón de un asador siempre va a ser la parrilla. Nosotros nos dejamos siempre en guiar por nuestros pescateros y por nuestros caseros. Lo que hacemos es un pedido diario y nos lleva el pescado en su punto óptimo y de mejor calidad. Y vamos a preparar hoy un besugo, con mucho gusto y mucho mimo. El besugo, como bien sabemos todos, es un pescado muy apreciado en el País Vasco. La primera manera de ver si un pescado es fresco o no, o si está bien o no, es el ojo. El ojo siempre tiene que estar, como veis aquí, redondo, pa' fuera y con potencia. Fíjate qué ojo rojo tiene ese besugo, que eso es el DNI de que eso está como está. La segunda manera de ver bien si el pescado es fresco o no, hay que fijarse siempre bien, bien, bien en las agallas. ¿Veis esta tonalidad? El rojo vivo este que tiene. Pues eso es lo que connota que el pescado es fresco, bueno y de calidad. Y como último, la cola. Cuanto más días tenga el pescado, va perdiendo color. En este caso veis que tiene un rojo bueno y luego aparte veis que está durita. Esto, si tiene mucho tiempo el pescado o varios días, esto va perdiéndose. Entonces cogemos el pescado y vamos a meterlo en la besuguera y directamente a la parrilla. Bueno, a mí esto de la parrilla me lo metió mi padre cuando era bien joven, con 12 años, y me encantó. Me enteré que había un campeonato de parrilleros en el Singuira, me apunté sin saber que era de profesionales. Cuando fui allí había todo gente mayor de asadores profesionales y yo tenía un poquito de idea, pero tampoco era profesional. Bueno, la gente se quedó alucinada conmigo y al final creo que nos dieron un premio ni existente, que era el premio al parrillero más joven del campeonato. Bueno, a los parrilleros que llevamos tanto tiempo trabajando, al final el pescado nos habla. Nos está hablando cuándo está en su punto óptimo y cuándo deberíamos de sacarlo. Bueno, una vez que hemos sacado el pescado de la parrilla le vamos a hacer la prueba de la cabeza para saber si está en su punto óptimo o no. Bueno, perfecto. Los ingredientes que vamos a usar para hacer el refrito son el aceite, el vinagre, la guindilla cayena y luego vamos a usar el ajo en láminas grandes para que aparte de darle sabor le dé una buena hichura al pescado. Lo vamos a mover bien, bien, bien para que se caliente homogéneamente y cuando esté bien doradito directamente al pescado. Bueno, por último nos quedaría echar un poquito de perejil alrededor del pescado sin que lo toque y con eso quedaría totalmente decorado y el pescado acabado para servirlo en mesa. Y lo estoy oliendo y me dan ganas de empezar a comérmelo ya. Bueno, por último deciros que sería un placer para nosotros cocinar para cualquiera de vosotros y ejercer nuestra gran pasión. Aquí os esperamos. Adiós, adiós, adiós. Ayer cené yo unos chipis a la plancha con ajitos así, puf, que luego pasa una noche y le hice refritillo y todo, pero bueno. Oye, que también tenemos mensajes para ti. ¿Ah, sí? Sí, dale. ¿Y de quién? Pues mira, esta chica tan guapa. Hombre, navarrica. Hola, hola, Juancar. La verdad es que me hacía mucha ilusión sorprenderte entre fogones, nunca mejor dicho, y me encantaría, nos encantaría aquí en la redacción probar lo que estás haciendo, porque si de algo tienes fama, y ahora os lo cuento y te lo cuento también a ti, Ander, Juancar es de ser muy perfeccionista. Eres tiquismiquis. Ay, de milimetrado. Tiene que estar todo perfectamente y tiene que sentirse seguro controlando cualquier escenario. Así que no te pasa nada cocinando con él. Eso sí, lo que estoy segura es que la receta va a quedar de 10. Besito. A vos. Oye, ¿te ha pasado alguna vez que te crees que no están grabando y tú te has enfadado? No, al de los deportes ya se la ha visto alguna vez. ¿Sí? Sí, 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 sí. Yo ahí creo que ya... Hay que aguantar tres segundos. Hay que aguantar. Hombre, te puede pasar que estás mirando a cámara, plaf, ahí plantado, y ya crees que estás despinchado y te giras y te pinchan antes, pero gorda creo que no me han pillado. Pero esas de, ¿nos vamos a Pamplona a ver el encierro y tal y cual? Pues creo que no tenemos las imágenes del encierro. Sí, de esas sí. ¿Cómo soléis salir? Gordas no me han pillado en ninguna. Bueno, tuvimos una muy buena con José y Tuarte. Sí, esa es mítica, esa es mítica, esa es mítica. No me acuerdo quién, me da igual, los señor Rategi o los Pou que habían alcanzado, y me dice, bueno, pues terminamos y tal con la noticia de que los hermanos Pou han hecho, me dice, cimbre. Me quedo así. Y me dice, cuma. O sea, era una mezcla de cima y cumbre. Se le cruzó ahí todo. Se le cruzó el cable y espera, ya, y acabo yo, y yo que no me iba a dar algo porque me iba a dar algo. Y digo, bueno, pues, gracias, Josu, a José. O sea, ya era como, ¿qué hora es, Manzana, Estrella? O sea, cachondeo. Que digo que hoy es el pobre de mí en Pamplona, 14 de julio. ¿Has alternado Pamplona? ¿Te gusta Pamplona? Me gusta Pamplona. Yo estudié en Pamplona, tengo amigos en Pamplona. ¿Ah, no hiciste periodismo en Bilbo? No, 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 hice en Iruña. Y, mira, cometí un grave error. Que es, los años de carrera no fui de juerga a San Fermín. O sea, cinco años allí con casa y no me iba de juerga. ¿Y por qué eso? Que si prácticas, que si yo que sé qué. Y el primer año que acabo la carrera y me voy a Iruña, digo, ¿pero qué has estado haciendo, hombre de Dios? Y desde entonces creo que falla un par de veces. Solo llevo veintitantos años seguidos yendo a Pamplona el día 6. Está bien. A la gente de fuera, ¿cómo lo organizas? En Pamplona. ¿Qué día hay que irme a Pamplona? A ver, hay que elegir. Yo voy, bueno, hay que elegir. Yo estuve el lunes, el lunes los hosteleros de Donosti solemos ir a comer a Pamplona y a pasar el día a Pamplona. El día 11. El día 11 suele quedar, o sea, el lunes de San Fermín. De San Fermín. Eso es. Pues porque antiguamente cerrábamos los lunes, siempre nos juntábamos. Sí. Y notamos que está muy la gente de casa. Igual ya es un poco tarde, ¿no? Casi al final de las fiestas. Mira, yo creo que hay tres días. Para ir a Pamplona hay tres días. El día 6, que no ha empezado. Que no ha empezado, pero que es algo especial. O sea, el almuerzo antes del chupinazo y luego lo que surja, que se suele decir. Sí. Luego está muy bien irse entre semana. Lo que dices tú. Menos gente, un lunes, pim, pim, pam, pam, más tranquilos. Y el pobre de mí, tal día como hoy, yo creo que es algo también que hay que vivirlo. Porque es muy emocionante. O sea, esa plaza del ayuntamiento con toda la gente y tal, es una gozada. Una gozada. Bueno, además unos San Fermines que no hemos tenido por el COVID. Y tanto, y tanto, se han echado en falta. Tantas ganas. Se han echado en falta. Bueno, que te ves abuelcado también con los encierros. Sí, señor. O sea, que ahí vamos, ahí vamos. Bueno, en la mesa de Juanca, en Amaycac. Sí. ¿Qué vamos a comer o cenar? Pues a comer. ¿Quieres de ir a la compra? Sí, 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 a la brecha, si puedo, todo el ritual completo. Me voy a la OT, me voy a la brecha, si puedo, compro allí y sí. Mira, por ejemplo, para comer, me gusta hacer arroz de pescado. O sea, no una paella de pescado, sino un arroz más caldoso y tal. Ajá. O un marmitaco, eso en la sociedad. Y si es en casa, ya le tengo cogido el truco al horno. Sí. Y, por ejemplo, un pescado al horno, pues me sale bien. Falsa modestia, no voy a andar. Me sale muy bien. La familia que te pide en la cocina, las chavalas. Ah, se dejan nacer. Sí. Sí, 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 sí. Siempre habéis ido de ir por ahí toda la familia a comer. Bueno, pues... Domingo, ¿no? Hombre, cuando se puede, ¿eh? Sí. Cuando se puede, pero... Vale. Pero sí, pero sí. Sí, sí me gusta probar sitios y así. Juancar, tú te llevas 30 años en la cadena. Sí. ¿Tienes algún programa que te gustaría hacer? Diseñar tu propio programa. Te hemos visto mucho entrevistar también, ¿no? Sí, sí. Cuando llegan elecciones, cuando... Pues mira, todo ese género de la entrevista, el debate, que, bueno, pues hace unos años lo hacía más y había más formatos de este tipo en ETV, las veces que he revisitado esos programas, porque de vez en cuando los miras, lo que has hecho y tal y cual, la verdad que me gusta. Pero siempre son cosas ligadas a la información. Siempre me ha gustado estar relacionado con la información. Ya otro tipo de formatos más de entretenimiento, o sea, lo que hacéis vosotros, que al final tiene una parte muy lúdica y tal, joder, para mí tenéis un mérito tremendo, te digo de verdad, ¿eh? Porque, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo soy más... no sé, me corto más. Pero, por ejemplo, tú cuando ves... Ahora te voy a meter en un marrón, ¿eh? A ver. Cuando ves que hacen entrevistas y tienen programas de entrevistas gente que no son ni periodistas... Bueno, oye... ¿Cómo lo ves? Hay gente... Hay una gran polémica sobre eso ahora. A ver, hay gente que tiene capacidad para comunicar y no tiene por qué ser periodista, ¿vale? Y depende de qué tipo de entrevista vayas a hacer, te diría que no le pondría ninguna pega. Ahora, si ya nos vamos a meter en una entrevista periodística de intentar buscar, pues eso, ¿no? Las razones, el porqué, los contextos, la información... Hombre, pues yo tengo que reivindicar que lo haga un periodista, porque para... O sea, diferencias a Évole de Bertín Osborne. Es que... Sí, sí, ¿no? Sí, ya está. Se lo he dicho a varias personas este verano. Pues ya está. Y me gusta ver las reacciones. Pues sí, es buen resumen. Bueno, Juangar, mira, tenemos aquí lo que es la base de nuestra cazuelita. Ajo, cebolla, pimiento verde. Lo vamos a ir pochando poquito a poco, ¿vale? ¿Qué es lo que me falta aquí? Echar un poquito de harina y luego ir preparando las verduras, porque luego vamos a escalfar un huevo y tenemos que rebozar las cocochas, pero muy poquito, porque luego solo con ponerlas encima y el calor que nos va a dar, se nos va a hacer. Ajá. Entonces, vamos a coger las cocochas y las vamos a ir rebozando poco a poco, ¿vale? Sí. Aceite 0,4. Ahí. ¿A eso le echas sal o se hace sin sal eso? No, luego echaré un poquito más de sal. Al final, cuando eche el vino blanco, le echo sal y pruebo la salsa. Vale. Tú date cuenta que las salsas, cuando están muy largas, no tiene sentido echar sal, porque luego se les va a ir el agua y te pueden quedar saladas. Yo aprovecho para aprender, porque claro, yo encantado de contarte lo que quieras, pero yo aprovecho. Vale. Rebozar. Zona, Guetaria y restaurantes de alto copete, la rebozan sin harina. A mí me gustan con harina porque luego van a ir a una salsa. Sí. No es que te las vayas a comer. Entonces, suave de sal. Sí. Aquí ya ves que tienes que echar sal aquí para que caiga aquí, ¿no? Así. Sí. Y las va a pasar a la harina. Vale. Así. Ahí. Y de la harina irán al huevo. Sí. Lo que voy a hacer ahora, Juanca, es resituar un poco la cocina. Vale. Vale. Y vamos a volver rebozando. Vale. Venga. Eso, vuelta y vuelta, ¿o qué? Mira, Juanca, lo importante es, a nosotros nos enseñaron que el primer lau del pescado, de la merluza, de todo lo que vayas a rebozar, es el que quieres que se vea bonito. Entonces, este es el lau que yo quiero que se vea bonito, el feo para arriba. Vale. Entonces, todas están puestas con la piel de la cococha para afuera. Entonces, coges así. Hombre, pues, luego a la hora de presentarse, nota, ¿eh? Claro, le queda como un rebozado uniforme que está muy chulo. Muy chulo. Te voy a poner a pelarguis antes. Sí. Porque nos va a pillar el toro y sabes que viene el teleberry luego. Ah, ¿sí? No me digas. Y siempre andamos con el culo preto ahí porque el tío del teleberry es un tiquismiquis que no le gusta empezar ahí dos. No, 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 hay que empezar puntual. Sí, sí. ¿Ha empezado alguna vez el teleberry tarde? Sí. Creo que una vez hubo una catástrofe de estas técnicas de seca y todo. ¿Qué? Y el teleberry no estoy seguro, pero el gauregun sí. Fíjate tú. Antes, mira, cuando yo empecé las cosas eran analógicas. Sí. Es decir, físicas. Sí. Había una cinta que había que meter en un magnetoscopio y con eso sabías que si estaba la cinta, ya está. Ahora no, amigo. Ahora esto es todo digital y de repente si el archivo X no arranca, estás absolutamente vendido. Totalmente vendido. O sea que... Mira, Juancar. Ahí voy, ¿eh? Dorando un poquito. Ya tengo pochado lo que es la verdura y le añado la harina. Sí. Ahí, ¿vale? Esto sería como una rusa de una bechamel o lo que haces para una menestra de verduras. Sí, esa base yo la puedo hacer para la menestra. Para lo que quieras, para todo tipo de cazuelas. Sí. Entonces, aquí añades el vino blanco y luego ya iremos con el caldo. Fíjate, las cocochitas. Vuelta, vuelta. Qué escándalo, por favor. Que esto se va a hacer solo con el calor. O sea, ya están medio hechas, son sellar un poquito. Mira que me gusta a mí comer, te digo de verdad. O sea, es una cosa... Está guay que eso que has dicho, que con tus primeros sueldos hiciste rutas gastronómicas. Pues sí. Hay mogollón de gente que tiene esa ilusión. Pues sí, porque... Es que para mí es uno de los momentos más felices del día. Cuando me siento a la mesa, mi mujer suele decir de bromas, dice, tú en la guerra y con hambre serías terrible. O sea, serías un peligro porque es verdad que es como que me cambia el carácter cuando estoy con hambre. Oye, cuando ves los periodistas compañeros que están en las guerras, que con el casco y eso, eso sí que... Pues eso... Tienen mérito, ¿eh? Eso tiene muchísimo mérito y yo no sé si la gente es consciente de lo que supone irte a una cobertura de esas. Parece que eso lo oímos cuando ha fallecido alguno. Y es súper fácil criticar, va, no sé quién, no sale del hotel y tal. Sí, sí. Vete tú allí. ¿En qué condiciones? Y ver cómo pasan los cohetes. No, mira, no sé si te acuerdas, ¿tú te acuerdas de un cámara que murió en Irak, José Couso? Sí, sí, sí. José Couso, la gente no sabe, pero fue cámara de Úscar Televista durante siete años en Madrid. Y era amigo mío. Sí. Y el día que estás en la redacción y de repente llega esa noticia, ¿no? Primero fue cámara de Telecinco herido en Irak. Y de repente le pones cara, le pones a esa persona, dices, mira... También hay uno detenido ahora, ¿no? Pablo González. Sí. Sin que se haya hecho nada por... Sí, sí. Que no se sabe nada de él. Por aclarar cuál es su situación. Y hace ya tiempo que venimos pidiendo que, por lo menos, reciba exactamente el trato que tendría que recibir cualquier otra persona. Ni más ni menos. Horrible. Y que expliquen por qué está detenido y que le permitan contactar con su abogado. Bueno, Juancar, he añadido el fumé este que no he tenido nada. Fíjate, esto tiene que cocer, ¿vale? Pero esto puede cocer con tus guisantes dentro. Oye, ¿así más o menos o...? Todos, hay que hacer todos. Sí, sí, porque yo de mientras, ¿sabes qué te voy a hacer? Un juego para saber si estos 30 años de Televary han servido para todo algo, ¿vale? ¡Qué miedo me estás dando! Mira, en el primero tienes unos animalitos. Sí. ¿Eh? Son todos de comer. ¿Eh? Más o menos. Al menos el burro. Más o menos. La pregunta es... Sí. Viendo la imagen de estos animalitos que se la voy a poner a Gary... ¿Sí? Sí. ¿Cuántos de estos animales metió Moisés en el arca? ¿Cuántos? ¿Una pareja de cada uno metió en el arca? Sí. Ah, ¿el número quieres? No, ¿cuántos de estos animales metió Moisés en el arca? Joder, pues una pareja de cada uno, ¿no? No, es que los metió... No, eh. Atento, Echeverría. Joder, vale, vale. Vamos allá. Ahora, vamos allá. ¿De qué va esto? Vamos allá. Esto se avisa porque ya te pillan la primera. Claro. Ahora ya he cambiado el... Tienes que estar. Dale, dale. Tienes que estar. Dale, dale. La palabra todo termina con T y termina con T también. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? La palabra todo no termina con T, acaba con O y termina con T también. Falso. Me lo has pillado. ¿No? Me lo has pillado, sí, sí. ¿Es eso? Sí. Vale. Es verdadero. Todo termina y empieza con la misma letra. Ando rápido, ando rápido. Bien, vale. El chico de las noticias. Vamos allá. Tampoco generemos expectativas que luego no se cumplen. ¿Qué es lo que siempre viene pero nunca llega? Me estás matando, Ander. El mañana, porque cuando llega, pasa a ser hoy. Buah. Estos Gabriela los pilla todos. Sí. Pues que vuelva Gabriela y que me jubilen y me manden directamente al Teleberry, por favor. Mira, este es fácil. No, no, joder. ¿Y los anteriores qué eran? Tengo uno que es fácil. No, no, muy fácil. Es fácil y es bueno, además. Necesito uno muy fácil para venirme arriba. El padre de José tiene cinco hijos. Pata, peta, pito, pota y... No me hagas esto, tío. Pata, peta, pito, pota y... No, me niego, no sé. Venga, pensa, cinco hijos. Si son pata... El padre de José tiene cinco hijos. Pata, peta, pito, pota. ¿Qué le falta? Puto. No, José. ¿Están bien? ¿Cómo es? Sí, 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 sí. Agudeza mental. Mental, eso es. Pues no es... Joder. ¿Eh? No es lo mío. Ahí. Vamos a coger ahora... Y estos espárragos, vamos a quitar. La parte. Oye, no he acertado ni una, ¿eh? A ver, es que es lo que tiene el directo, ¿sabes? Cosas del directo. Cosas del directo. Vale, vale, vale. Oye, se han visto imágenes de telediarios que igual el tío está con americana y... Sí. Y corbata y luego está en bermudas, sin chancletas. ¿Qué pasa? ¿Eso es cierto? Eso es rigurosamente cierto. Ahora ya no, porque como nos ponen de pie, tenemos que hacer el paseillo y tal y cual. Pero sí, sí. Yo, en fin, diré el pecado y no el pecador, pero eso yo en ETV lo he visto. Sí, sí. Joder. En ETV lo he visto, sí, señor. Fíjate. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Si te parece, mientras pelo los espárragos... Sí. Nos vamos de excursión, que es lo que tiene esto. Nos vamos a Donosti, al Cortázar, que vamos a hacer un tiradito. ¿Qué es su pareja? Hola, bienvenidos al centro de Donosti. Estamos en la calle Onda Ribi, número 20, en el restaurante Cortázar. Soy Víctor Samartín, jefe de cocina. Os invito a conocerlo. Vamos. El restaurante Cortázar ya lleva dos años abierto. Nace la ilusión de ofrecer algo diferente en el centro de Donosti. Este espacio lo ha diseñado el prestigioso diseñador Lázaro Rosa Violán, en el cual, pues bueno, se puede disfrutar desde una oferta gastronómica mediterránea a una copa o un cóctel, nuestras sesiones de DJs y, bueno, disfrutar también de nuestros deliciosos brunch. Bueno, chicos, llega ya el momento de que pasemos a las cocinas de Cortázar y veamos qué plato vamos a hacer para que podáis disfrutarlo cuando vengáis aquí a Cortázar. Vamos a hacer un tiradito de lubina con guacamole encurtidos y un aire manzana y jengibre. Esta lubina la vamos a curar en sal y en azúcar, como se hacía antiguamente. El algo de kombu le va a dar una intensidad de sabor amar muy interesante. Bueno, como esto es la televisión, lo vamos a esperar tres horas, ya teníamos un lomo de lubina curado y, bueno, como podéis observar, el producto mantiene un aspecto visual brillante. Hemos conseguido que se intensifiquen los sabores y la verdad es que el resultado que tiene la lubina es algo mágico. Vamos a rebozar el lomo de lubina con nuestro majado que hemos hecho a base de ajo y pimiento choricero con aceite de oliva virgen extra. ¿Ves? No tiene ninguna cocción, ¿eh? Va crudo. Bueno, hemos esperado una hora a que el lomo de lubina se entrenara bien de los sabores que le hemos aportado con el majado y, bueno, ya lo tenemos cortado en lascas para que lo podamos emplatar. Este plato va dirigido a todo el mundo, especialmente al colectivo celíaco, y forma parte de nuestro menú de degustación sin gluten. A la hora de emplatado vamos a colocar los trozos de lubina, que ya previamente los tenemos cortados, en línea, como si fuera un entrecot, una chuleta. Encima, de forma intercalada, vamos a colocar puntos de guacamole, pondremos unas pequeñas lascas de cebolla encurtida, apoyaremos encima del lomo de lubina unas aceitunas de calamata, que las habremos esferificado, y terminaremos poniendo unos brotes de cilantro y aliñaremos con una aceitoria virgen extra. Bueno, estas aceitunas son unas aceitunas que son líquidas por dentro y por fuera tiene una fina capa gelificada. Para terminar nuestro plato acabaremos poniéndole un aire de manzana, jengibre y lima, y lo terminaremos con un twist de lima. Bueno, pues hasta aquí la receta de Cortázar, espero que os haya gustado, y nada, os esperamos aquí cuando queráis. ¡Aguro! Bueno, fijaros, mientras estábamos viendo, lo que hemos hecho es añadir los espárragos trigueros, limpiándoles un poco, les hemos cortado el tallo y les hemos limpiado un poquito lo que quedaba, ¿vale? Para que nos quede color perfecto. Sí. ¿Qué es lo que hacemos ahora los guisantes, Juancar? ¿Van para adentro? Ya. ¿Vale? ¿Vale? Ahí. Estos están, ¡epa! ¡Epa! Mira, ese hasta el suelo. Ahí vamos. Mira, es más fácil. Abres esto, le echamos aquí. Bastante más fácil. Y para adentro. ¿Vale? Fíjate ahí. Vaya truco, ¿eh? Estas tablas son una maravilla. ¿Y qué hacemos? Venga, almejitas. Para adentro. Y se nos van a ir abriendo. Ahora, más o menos, Juancar, es cuando yo le añado la sal. Vale. Aquí. Jue como ha ligado, ¿eh? Ahí va. Sí. Ha ligado bien, bien. Qué mano tiene el tío este, ¿eh? Sí, va a ser presentador bastante bien. Zapatero a tus zapatos, ¿eh? Eso es. Y fíjate, aquí tengo un agua para escalfar huevos. Sí. Aquí tengo el vinagre. Necesito que dé un hervor, pararlo, dar vueltas y escalfar los huevos. Recogemos y volvemos. Venga, va. Venga. Venga, Juancar, las almejitas ya sacan los ojos. Y fíjate, nuestro espárrago y nuestro bizante, qué color ha cogido, ¿eh? Empiezo a salivar, pero a salivar seriamente, ¿eh? Es una pena que de aquí vas a ir volándote y le vas a transportar al teleberry, ¿eh? Bueno, eh... Nunca ha sido tan rápido de ir de aquí a Bilbo, ¿eh? No, 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 no. Va a ser un visto y no visto. Esto... Esto de darme paso... El metro de Bilbao vieja hasta el antiguo. Esto es una tontería, ¿eh? Vamos allá. Fíjate. Ahora lo que hacemos es... Le damos unas vueltitas al agua. Sí. Ahí. Y lo que va a hacer es que nuestro huevo se cierre. Ahí. ¿Qué? Mientras se va haciendo, ¿vale? Por aquí. Se vayan abriendo las almejitas y vamos a ir colocando nuestras cocochas. Que me empieza a venir un olor, Ander, así como... Bueno, esto es maravilla, ¿eh? El vino, las almejas, un buen pan para luego, ¿eh? Ostras, el pan. Eso es otro tema, ¿eh? Eso es otra guerra. El pan, en fin, el pan, ¿eh? El pan. Vamos allá. Allá y allá. Así y así. Fíjate. Ahí. Que incluso la podríamos haber dejado sin huevo, ¿eh? Pero primer baño de cebollino. Yo te digo de verdad, ¿eh? A mí, lo mío es la información, los informativos, pero... Es que esto me tira mucho, ¿eh? Es que esto debería de ser noticia. O igual en informativo deberías decir, hoy he comido una coceblita. Sí, ahí. Ahí, vamos. Ya empiezan las almejas a abrirse. Sí, están casi abiertas. Sí, sí, sí. Buen tamaño de almeja, ¿eh? Buen tamaño. No, ya te he dicho que no escatimáis aquí, ¿eh? Eh, cinco pero buenas. Venga ahí. Mira, huevito. Vamos por aquí. Ahí, vamos con otro. Está muy poco hecho, pero es que se nos va a acabar de hacer aquí. Se va a acabar de hacer. Vamos a darle vueltas. ¿Por qué es lo de las vueltas? Porque eso va a hacer que la clara se pague en la yema. Ah, vale. Para que no se abra. Para que no se me expanda. Que también si el huevo es de caserío y fresco fresco no pasa nada. Ya, ya, ya. O sea, ahí vamos. Pues mira, eso por ejemplo no se me hubiera ocurrido nunca. Lo de darle vueltas justo antes de escalfar. Lo hace el vinagre, pero también lo hace el huevo. Ahí, fíjate. Vaya platazo. ¿Qué quieres tú? La bahía, tu choquito de la isla. Sí. Buen tiempo que nos ha dado la urrutia. Sí. Todo, todo. Vamos allá. ¿Ha remontado fácil las fiestas de San Fermín? ¿O estamos mayores, Juan Carlos? Ya no es lo que era antes esto. No, 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 no. Ya la recuperación cuesta el doble antes. Cuesta el doble. Pero me resisto a no ir, ¿sabes? A los de 44 también nos cuesta el doble, ¿eh? Sí, pues a los de 54, súmale 10. Ya vas a las fiestas pensando en el día siguiente. Lo que hay que hacer es medir fuerzas. Ya no es lo de antes. Un amigo mío dice que eso es como andar en bici. Hay que estar en forma de salir. Pues sí, pues sí. Porque encima con esto de la pandemia estamos totalmente desentrenados. Fíjate que... Mira, eso sí, chao, en falta, ¿sabes? Ya. Sí. Sí, amigos, mesa, sobremesa larga. Y eso que nosotros hemos tenido la suerte de poder trabajar, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Juan Carlos, último huevo ya lo tenemos. Qué una pintaza, tío. Ya lo siento que te tengas que ir al Teleberry y nosotros nos vayamos a comer tu cazuelita, pero... En fin, os iba a insultar gravemente ahora mismo. ¿Quieres dar paso a tu programa? Pues es algo que no he hecho nunca. Di. Oye, os dejo con Juan Carlos Echeverría, tú verás, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo uno mismo se da paso a sí mismo a su programa? Bueno, pues espero que hayan disfrutado de esta estupenda cazuela de cocochas que ha hecho Ander y que yo he ayudado decisivamente pelando guisantes. Y les espero en cuestión de unos minutos con otra pinta y hablando de otras cosas. Así que hasta ahora mismo. Venga, descargasco. Venga. Venga.